Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. En los informes de hoy tenemos el informe trimestral de Ripple. La red de Flair recibe subvención para conectar Bitcoin con Algorand. Y el Banco Galicia de Argentina ofrece el servicio de criptomonedas a sus clientes. Ripple ha publicado su informe trimestral del mercado de XRP para proporcionar voluntariamente transparencia, actualizaciones periódicas, anuncios relevantes relacionados con XRP, y comentarios sobre la evolución del mercado durante el trimestre anterior. El 2021 ha sido el mejor año para Ripple hasta la fecha. RippleNet finalizó el primer trimestre del 2022 con gran demanda de los clientes y números máximos. Algunos de los aspectos más destacados de los números de RippleNet alcanzaron una tasa de ejecución en volumen de pago anualizado de 15 mil millones de dólares, a medida que el uso de RippleNet y la liquidez a pedido se expande entre los clientes más allá de las remesas. Los pagos que utilizan la liquidez a pedido crecieron ocho veces año tras año, y la mitad de los clientes que usan liquidez a pedido hoy es porque actualizaron sus servicios del uso de dinero fiduciario. Esto es un testimonio de la adecuación del mercado a los productos de liquidez a pedido y la visión de Ripple desde el primer día. El crecimiento global sigue siendo sólido. El Asia-Pacífico es uno de los mayores contribuyentes de volumen en dólares de liquidez a pedido, con un total de más de 1 mil millones de dólares solo en el primer trimestre. La liquidez a pedido puede permitir pagos en 25 mercados, incluidas nuevas regiones como Singapur, Malasia, Polonia, Indonesia y Tailandia, que es aparte de los tres mercados que tenían en el 2020. Estos mercados representan colectivamente 62% del mercado global de remesas de 700 mil millones de dólares por año, y 86% del mercado global de divisas de 6 mil billones de dólares al día, que incluyen la tesorería y los pagos transfronterizos corporativos de divisas. Si la liquidez a pedido de Ripple fue de 1 mil millones de dólares en tres meses, ¿por qué no afectó el precio de XRP? Bueno, la liquidez a pedido de Ripple es de sólo 11 millones de dólares por día. La capitalización de mercado de XRP es de 30 mil millones de dólares. Si hacemos los cálculos, el precio de XRP no se verá afectado por la liquidez a pedido hasta que la liquidez a pedido esté por encima de la capitalización de mercado de XRP. Lo que significa que la liquidez a pedido tendría que estar por encima de los 30 mil millones de dólares por día para que afecte el precio de XRP. Hasta la fecha, la liquidez a pedido es de sólo 11 millones de dólares por día. Sin embargo, el tamaño del mercado es de 6 mil millones de dólares, por lo que hay mucho espacio para crecer. Ripple y XRP apenas están al comienzo de este viaje. Cuando termine la demanda, el precio subirá un poco, pero cuando entre en vigor la norma de la ISO 20022 y más bancos comiencen a utilizar XRP, entonces veremos un incremento significativo. La red de Flair recibió una subvención de la fundación de Algorand para construir un puente que conectará a la red de Bitcoin con Algorand. La asociación de subvenciones entre ambas empresas ayudará a impulsar el crecimiento del ecosistema de Algorand y la industria financiera descentralizada en general. En un comunicado de prensa oficial, Flair señaló que el puente permitirá la interoperabilidad segura y sin confianza entre el token nativo de Algorand y Bitcoin. También impulsará la interoperabilidad de Algorand con otros tokens sin contratos inteligentes, XRP, Litecoin y XLM. El banco Galicia, el banco privado argentino más grande por valor de mercado, agregó la opción de compra y venta de criptomonedas en su plataforma. El banco agregó la función en la sección de inversión de su aplicación para que los usuarios puedan adquirir Bitcoin, Ether, USD y XRP. Banco Galicia ofrece a sus usuarios la posibilidad de comprar y vender criptomonedas, pero no les permite retirar ni enviar criptomonedas. El banco también ofrece una función de custodia y planea lanzar el servicio a todos sus clientes a mediados de mayo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.